En el medio de esta pandemia del COVID-19, pues es muy importante tomar en consideración qué están haciendo las empresas para afrontar esta crisis que no se había visto nunca, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial en el mundo. México no es la excepción. ¿Cómo enfrentarla? Sobre todo las pequeñas y medianas empresas y sobre todo cómo hacer cara al manejo del personal. Uno de los grandes dilemas en este momento y de los grandes dramas es qué hacer con la fuerza laboral. Vamos a platicar con Fernanda Benizo. Ella es directora general de Intelab. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy buenas tardes. Hola, Darío. Muy buenas tardes. Gracias por invitarme a tu programa. No, gracias a ti. ¿Cómo manejar el capital humano en este entorno de crisis? Crisis inmediata más lo que se dejará venir por el efecto de esta pandemia, de la crisis sanitaria a la crisis económica. Así es. Pues nos está poniendo a todas las empresas y en especial a las pequeñas y medianas empresas en una coyuntura muy particular con muy poca flexibilidad de acción en donde tenemos que ser ahora sí que muy quirúrgicos en cómo elegimos y qué recortamos. Y el capital humano acaba siendo un bien fundamental que desgraciadamente muchas veces tenemos que dejar ir o elegir con quién nos quedamos o tenemos que bajar costos y no contratar a toda la gente que necesitamos. Incluso optimizar la manera de no solo de adquirir el talento, sino también de gestionarlo. Y aquí es donde la tecnología empieza a jugar un papel muy importante en esta gestión. Las pequeñas y medianas empresas, y en general las empresas, consideran que la inversión en el uso de tecnología para la gestión de talento suele ser muy cara. Y la verdad es que hay muchas herramientas en el mercado que permiten una gestión, una adquisición de talento mucho más económica de lo que se tiene considerado. Por ejemplo, hoy en día el proceso de adquisición de talento normalmente para temas de confianza se incluyen evaluaciones, se incluyen estudios socioeconómicos, se incluye a veces la solicitud de historia laboral, se incluyen muchas cosas para poder asegurar que la persona que vamos a contratar es de confianza. En estos casos hay muchos instrumentos ya disponibles cuyos costos son mucho más útimos a los que estamos acostumbrados a las herramientas tradicionales. También a través de la tecnología podemos hacerlo a través de herramientas y no necesitamos a personas que estén interpretando los resultados y que se lleven mucho tiempo. Podemos ser más ágiles de hacerlo en menos tiempo. Y también podemos hacer los estudios socioeconómicos utilizando la tecnología, permitiéndonos optimizar en tiempo y en precio. Y eso, esa reducción de costos, entonces nos ayuda a poder contratar a un menor costo cuando necesitamos hacerlo y que la adquisición de talento sea rápida y más barata. Y por otro lado, que sea de mucho mayor calidad, que nos dure mejor y que tenga las características que necesitamos. Claro. Fernanda, buenas tardes. Te saluda a Rogelio Varela. ¿Qué tal? Buenas tardes. En la contingencia, muchos de los procesos administrativos se están haciendo en línea en estos momentos. ¿Cuál sería en este sentido la propuesta de Intelab para, digamos, poder encauzar estos esfuerzos? Bueno, la propuesta que nosotros tenemos es una herramienta integral que ayuda a reducir costos en la adquisición de talento a través del uso de tecnología, justamente a través de evaluaciones, a través de que permiten tener una visión completa de la persona que vamos a contratar. También nos permite poder hacer el tema de información de historial laboral e historial de la persona, el famoso estudio socioeconómico de manera tecnológica, lo cual reduce tiempo y costos. Y por otro lado, también la gestión del talento. Cuando necesitamos gestionar a través de datos, hoy en día es importantísimo poder tomar decisiones informadas basadas en datos que nos permitan tomar decisiones más inteligentes y menos basadas en intuición. Entonces, en este caso, la tecnología que nosotros utilizamos, nuestra herramienta Intelab, permite a las organizaciones tomar decisiones informadas a través del uso de datos. ¿Cómo están ustedes observando la forma en que las empresas y sobre todo los ejecutivos, los colaboradores, los empleados, empresas, trabajarán a partir de que la crisis esté relativamente controlada y todo empiece a ser como antes? Eso, bueno, no va a ser como antes, precisamente en mi sentido va la pregunta, pero en la normalidad. ¿Tú eres de las que piensan que con esta crisis se marcó una decisión después en la forma de conceptualizar el trabajo? Yo creo que sí, Darío. Yo creo que está cambiando la manera en cómo percibimos las cosas y también la manera en cómo estamos considerando. Es muy difícil gestionar personas que no vemos, ¿no? Podemos utilizar herramientas de policía como los VPNs, como todas estas herramientas, plataformas. Se ha cortado por un momento la comunicación con Fernanda Cenizo. Sí, Darío. Y pues un tema muy interesante el que mencionaba, Fernanda, el hecho de buscar nuevas herramientas para el trabajo a distancia, para el trabajo para empleados que, como dicen los administradores, no ven. Ya tenemos, ya recuperamos. Adelante, perdón, perdimos una distancia. Sí, una disculpa. Así es, están todos estos modelos de policía que tenemos en donde podemos ver cuánto tiempo la gente está conectada, etcétera, pero no sabemos, por ejemplo, los riesgos que están representando. ¿Cómo está la gente? ¿Está comprometida con la empresa? ¿Se siente comprometida? ¿Está motivada? ¿Se vea futuro en la empresa? De nueva cuenta, ¿verdad? Estas telecomunicaciones que pues no tienen palabra de honor, Darío. Pues mira, en todo este tiempo que hemos estado aquí transmitiendo, no se había caído. Bueno, ya. No habíamos tenido problemas con las comunicaciones que siempre nos juegan malas, malas trecas. Pero bueno, en lo que enlazamos nuevamente a Fernanda, es decir a propósito de las pymes, que el 48% de las ni pymes, que son todavía más chiquitas, tienen liquidez solo para este mes. Sí. ¿Sí? Esto está anticipando en no castellanos el presidente de la Cana Sintra. Sí, está terrible el escenario para las pequeñas y medianas empresas. Muchos negocios prácticamente están bajando la cortina. Y pues esto está alimentando expectativas pues muy, muy difíciles para México. El nuevo estimado de City Banamex para el PIB, pues no es nada alentador. Un estimado de 9% de caída para el PIB de este año. Y si el gobierno no toma medidas, Darío, podría llegar incluso a 10.5% la caída del PIB. Bien, vamos rápidamente con Fernanda. Emiso, ya la recuperamos. Fernanda, tenemos dos minutitos más o menos. Nos estabas desarrollando tu idea. Sí, una disculpa. Con las herramientas que nosotros manejamos. ¿Está bien? No. Imposible. Yo creo que ya mejor la dejamos ahí.